Atrás del Curioso, Winning Point, Fast Rock, Levanta TVV, Amelio Nistel, el favorito gran Abu Jalil y Arabia Guaya. Preparándose. Partieron. El Curioso en la delantera, segunda Calitea, tercero Levanta TVV, por fuera Gran Abu Jalil a corta distancia y pasó al primer lugar. Segundo El Curioso, tercero Levanta TVV, cuarto Winning Point, te pasa al tercero, cuarto Levanta TVV, quinta Arabia Guaya, el curva a los 900, sexto por fuera Melio Nistel, que pasa al quinto. Último lugar es para Fast Rock y Calitea. Comienzan a girar la curva. Gran Abu Jalil mantiene la delantera, segundo a medio cuerpo, Winning Point, tercero El Curioso, cuarto Levanta TVV, están en tierra derecha. Quinto por fuera Melio Nistel, en el sexto Masaito Fast Rock, Gran Abu Jalil mantiene la delantera, segundo Winning Point, tercero El Curioso, cuarto Fast Rock, quinto Levanta TVV, los 400, sexto Melio Nistel, séptima Arabia Guaya. Última Calitea, sigue en la delantera Gran Abu Jalil, segundo Winning Point, tercero Fast Rock por fuera, cuarto El Curioso, quinto Levanta TVV, por el centro, 200 metros final. A corta distancia Winning Point, Winning Point alcanzando, Winning Point al primer lugar, segundo Gran Abu Jalil que reacciona por el lado interior, tercero Levanta TVV, cuarto Far Rock, quinto Melio Nistel. Winning Point, pescueso, ventaja, medio cuerpo, los aumenten los 8 metros y gana Winning Point, segundo Levanta TVV, el tercero Gran Abu Jalil, cuarto Melio Nistel, quinto El Curioso, sexto Far Rock. Último lugar es Arabia Guaya y Calitea. El noveno compromiso de la jornada, buen mano mano final, mejor el 6 Winning Point con Carlos Ortega, se sumó el 3, Levanta TVV, estaba el 8, Gran Abu Jalil. Más atrás a Melio Nistel, esperamos el orden oficial. El noveno se muish יש el ritmo, ya familia, Capitán, desperticiais opo. El noveno derecho es Colombia. Relativamente la jornada, se sumó el 8, Gran nibela Nistel en un Los en el 9º lembrriveran, evidentemente, esos son Clark winnels, representan a Melio Nistel en un Los en los 4 diffuser các € 10,itus operativos deòng a la JalilOR y precio del 2K de difus de bajo. Los educadores y fueran discoverable el 11 activ. Deja 추یا, es el 4a ל April 425 required. Novena carrera Primero del 6, winning point Segundo del 3, levanta TBB Tercero del 8, gran Abu Yalil Cuarto del 7, Melio Níxtel Quinto del 4, fase de rock La novena carrera fue ganada por Medio cuerpo al tercero Apex Hueso el cuarto A medio cuerpo, tiempo Minuto 8, segundos 33 centésimas Preparándose Partieron El Curioso en la delantera Segunda Calitea Tercero, levanta TBB Por fuera Gran Abu Yalil A corto distancia Pasó al primer lugar Segundo el Curioso Tercero, levanta TBB Cuarto, winning point Te pasa al tercero Cuarto, levanta TBB Quinta, Arabia Guay Curva a los 900 Sexto por fuera, Melio Níxtel Que pasa al quinto Último lugar es para Fast Rock y Calitea Comienzan a girar la curva Gran Abu Yalil Mantiene la delantera Segundo a medio cuerpo Winning point Tercero, el Curioso Cuarto, levanta TBB Están en tierra derecha Quinto por fuera, Melio Níxtel En el sexto, masadito Fast Rock Gran Abu Yalil Mantiene la delantera Segundo, winning point Tercero, el Curioso Cuarto, Fast Rock Quinto, levanta TBB Los 400 Sexto, Melio Níxtel Séptima, Arabia Guay Última, Calitea Sigue la delantera Gran Abu Yalil Segundo, winning point Tercero, Fast Rock por fuera Cuarto, el Curioso Quinto, levanta TBB Por el centro 200 metros finales A corta distancia Winning point Winning point alcanzando Winning point al primer lugar Segundo, Gran Abu Yalil Que reacciona por el lado interior Tercero, levanta TBB Cuarto, Fast Rock Quinto, Melio Níxtel Winning point Pecuoso, ventaja Medio cuerpo Lo aumentan los 200 metros Y gana winning point Segundo, levanta TBB Desculpe,��son, FC Bethe viele Man a systems 3D Enfavoro Kanaya Ok Basio Investe Respirate As E